Y esas lágrimas son de vergüenza deportiva y de un dolor que siente un atleta que sabe que tiene toda una nación, que lo está viendo. Juan del Santos Aquino de República Dominicana, ahí lo ven en la pista número 6. Y va bien hasta el momento Juan del Santos, atención, cuando nos estamos acercando ya a los últimos 100 metros. Juan del Santos, señores, ahí lo ven en la delantera, en el carril número 6. Estamos entrando ya en la parte final. Juan del Santos ahora poniéndole potencia, ve el brasileño cerca de él, Juan del Santos sigue, se cae Juan del Santos, el dominicano, wow. Se ha caído Juan del Santos, que estaba haciendo una muy buena carrera. Y ahí está el nuestro, señores. Y ahí está el brasileño, pues celebramos. Se veía en el rostro que se estaba gastando, Juan del Santos. Y en la valla, me parece que la valla 9, cuando la va a cruzar, termina impactándola, con la pierna izquierda. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.